no llegó el apocalipsis económico como dijo carlos de mola sin embargo es una realidad que no leído bien al peso después del anuncio en torno a el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico en otras para la cancelación y bueno si bien muchos obviamente la mayoría de los derechairos le echan la culpa precisamente al anuncio aún así vale la pena señalar que mucho de esta depreciación del peso con respecto al dólar tiene que ver también con una conspiración del banco de méxico que permitió que fluctuara que subiera tanto el dólar para pegar a lópez orador sin utilizar todas las herramientas disponibles que tiene precisamente el banco de méxico para evitar este tipo de cosas no el banco de méxico en otras palabras permitió que el dólar subiera tanto de tal manera para que todo el mundo todo el discurso de apocalipsis económico tuviera sentido si el banco de méxico hubiera sido más patriótico para así decirlo si el banco de méxico hubiera hecho su chamba hubiera subastado millones de dólares no muchos pero unos 100 o 200 millones de dólares el día de hoy y la verdad es que el tipo de cambio no hubiera llegado a los 20 pesos por dólar y es que ese es finalmente el discurso este es muy importante el discurso del apocalipsis el financiero es así lo señala peso es la moneda que más se deprecia en el mundo en el mundo tras anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto que quede claro no sólo fue obviamente en la región norteamérica o en el continente no en el mundo y pone la graficona esa donde sube el peso no y esto ha sido el discurso repito del apocalipsis porque estamos en este discurso en donde finalmente el peso va a llegar a los 25 del dólar pero va a llegar a los 25 pesos por dólar etcétera etcétera y vamos a ser honestos si se ha subido esta es la ahorita la gráfica en tiempo real de investing que lo tiene en tiempo real y aquí en esta parte en la primera parte vemos no esta es precisamente cuando sale el presidente de la fundación arturo rosa en blood ayer a las 10 de la noche dice que ganó santa lucía y empezó a subir el peso de manera rápida vertiginosa llegó aquí esta parte esta es la madrugada y después se apreció un poco ya rumbo a la mañana y después en esta parte no es precisamente cuando sale lópez orador a dar su conferencia de prensa y bueno vemos otra vez cómo sube el peso hasta los 20 pesos finalmente se apreció un poquito pero ya se queda estable en estos 20 pesos no y ahí está y si hay no lo cierto es que tampoco llegó a los 25 30 pesos como estaba pronosticado en los en el apocalipsis pero lo cierto es que si subió pero bueno vamos a ver un poco la gráfica un poco más para atrás no no estamos en el peor momento posible del peso ese es el peso actualmente 20 pesos en picos más grandes este pico que está en junio de 2017 es cuando donald trump asumió la presidencia un pico anterior que es alrededor de noviembre de 2017 es cuando donald trump ganó la presidencia y el otro pico es aquí es unos días antes unas semanas antes de la elección aquí en méxico entonces son tres picos grandes donde ya llega el peso a los 20 pesos por dólar en particular estos y que hizo el banco de méxico en esos momentos el banco de méxico en estos picos porque el 20 pesos finalmente es como que la el límite psicológico en donde no puede fluctuar más para allá entonces sabes que tienes que ponerte las pilas se puso las pilas el banco de méxico incluso la secretaria de hacienda del banco de méxico así lo señalaban ya pronosticaban movimientos estaban evaluando mercados para tomar medidas que protejan al país qué significa esto que es el banco de méxico en particular si el dólar está muy caro entonces el banco de méxico que tiene 180 mil millones de dólares disponibles porque es la reserva internacional ofrece dólares a los inversionistas y como finalmente estamos en la cuestión de oferta y demanda entonces entre más oferta de dólares haya disponibles eso hace que el dólar baje el de precio ese es también el chiste de tener miles de millones de dólares de reservas internacionales es precisamente para que cuando suba mucho el tipo de cambio lo sacas a la venta y baja el tipo de cambio es esa economía 101 y de neoliberal económica es economía monetaria de esa que sean en el itam o en la universidad de chicago para eso sirven las reservas internacionales cuando dicen cómo es posible que quiero lópez o lópez o lópez agarrar las reservas internacionales para hacer proyectos de infraestructura entiendo eso pero para bajar el tipo de cambio si se usa para eso se quema esa lana ok entonces por eso pone banco de méxico ante trump gana trump y obviamente sube el dólar 20.80 pesos después de la victoria de trump no así ya lo vimos en la gráfica no de manera rapidísima y qué pasó pues intervino el banco de méxico no interviene de manera directa cuánto le inyectó en ese día bueno más o menos después de unos 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 días después en enero le inyectó en ese momento mil millones de dólares dice mil dólares pero son mil millones de dólares lo que parece la cotización aquí está más claro no el banco central anunció ese jueves que vende dólares discrecionalmente tras la fuerte depreciación del peso mexicano y cuánto la fuerte depreciación ojo ya llegando a los 20 dólares para eso era la fuerte depreciación y le metía y le metía lana y gastaron miles de millones de dólares todos los días todos los días en este momento en ese periodo de mucha volatilidad por el triunfo de trump y la toma de posición de trump en eeuu pues el dólar estaba muy disparado realmente no el banco de méxico estaba dale 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 quemando las reservas lo cierto es que no le funcionaba muy bien las reservas y entonces el banco de méxico anunció un cambio de estrategia y entonces hizo algo que se llama la comisión de cambios este que bueno es otro tipo de estrategia pero es finalmente utilizar las reservas internacionales no tanto de manera directa sino finalmente de manera vamos a llamarla así semanal o algo así no pero bueno era esto era utilizar el dinero de las reservas internacionales por ejemplo que pone que puso en este esto en el 5 de abril de 2017 no a base de tweets el presidente trump obligó en enero al banco de méxico a modificar su estrategia para evitar una depreciación exagerada del peso frente al dólar ante senadores dice detalló que la subasta de dólares con cargo de las reservas internacionales que solía ser el banco dejaron de tener efecto debido a los tweets para ello dice el banco de méxico deseó iniciar el programa de coberturas cambiarias no otro tipo de programa pero para lo mismo utilizar reservas internacionales para satisfacer la demanda alta que hay dólares en méxico no que gente está llegando con pesos para convertirlos en dólares entonces dice banco aquí tengo un chorro de dólares aunque entonces ya los compra y finalmente hace que el precio del dólar baje pero aquí en todo este momento todavía igual esto por ejemplo es una nota de el 26 de diciembre de 2017 ya después de que donald trump ya era presidente le metía 500 millones de pesos en otro momento porque porque el dólar el dólar llegaba a los 20 pesos no este por ejemplo en este caso el banco de méxico subasta coberturas cambiar a liquidables se mueve a nacional tras la volatilidad del peso donde alcanzó hasta los 20 pesos por dólar así subía 20 pesos por dólar el dólar entonces llegaba el banco de méxico y salía y subastaba dólares y así se iba incluso este eso es lo que se reconocía no y lo que así salvó el peso banco de méxico salió el peso de la golpiza que le dio trump con sus enemas del tlc bueno ok muy bien mantén muy bien pero esa es su chamba para eso finalmente le pagan al gobernador subgobernadores finalmente para defender el peso a través de la política monetaria a través de la venta de dólares y repito para eso sirven las reservas internacionales tenemos 170 mil millones de dólares y aparte crédito con el tesoro de no sé alrededor de 20 mil millones de dólares también y qué hizo hoy el banco de méxico precisamente en este momento en el momento en donde él estaba el dólar se disparó y se dio fluctuando y siguió subiendo no hizo nada nada a pesar de que debió haber intervenido cuando menos en el momento no a alrededor del 10 11 de la mañana que veía que estaba subiendo hubiera subastado algunos dólares y se hubiera detenido este aumento no hizo nada y porque no hizo nada porque al banco de méxico le conviene ahorita que se dispare el dólar porque repito esto le da gasolina al discurso del apocalipsis que ya está en marcha el discurso del apocalipsis de que el nuevo aeropuerto va a salvar a méxico y sin el nuevo aeropuerto vamos a entrar en el error de octubre no el error de diciembre 94 fue provocado de entrar porque el banco de méxico no sólo tenía 20 mil millones de dólares de reservas los gastó casi de inmediato y se quedó sin lana pero ahorita el banco de méxico tiene 180 mil millones de reservas y los pudo haber utilizado y no mucho no sé 500 o mil millones de dólares hubieran provocado que ya se estabilizará mucho más rápido el peso tal vez en los 19 80 pero dejó el banco de méxico que creciera el problema no de una manera muy irresponsable porque ahí está finalmente violando su objetivo constitucional para eso están ahí para eso existe el banco de méxico para eso están las reservas y para eso finalmente puede intervenir en el mercado cambiario para evitar que el dólar se deprese más de la cuenta porque hoy se depreció más de la cuenta y esto no sólo el banco de méxico lo ha provocado también declaraciones irresponsables de autoridades de partidos de medios de comunicación de firmas de por ejemplo calificadoras suizas y todos que han dicho ciertas cosas realmente exageradas que no tienen nada que ver con la realidad como que realmente todo el mundo que si quiere estos no todo el mundo estas personas que hay una verdadera crisis para que digan ya ven se los dije les dije que iba a haber una crisis por haber cancelado el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico cuando lo cierto es que todo el mundo tiene claro incluso la de los derechados la derecha incluso entonces que esto es un gigantesco hoyo de corrupción en el nuevo aeropuerto y qué bueno que se canceló porque se recortan las pérdidas pero no 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 finalmente pues hay un gigantesco negocio y ahora pues están haciendo todo lo posible no en una especie de mentalidad de cangrejo para pues pues yo no voy a tener negocio pero bueno obrador tampoco va a tener su victoria pero claro obviamente la política y la economía no funcionan o si funcionan un poco abajo de especulaciones pero al final también lo cierto es que obrador ya lo hemos ya lo ha mostrado que tiene mucha serenidad para todo este tipo de cosas ya ha hablado y yo obviamente se va a estabilizar y espero que el banco de méxico en cero empiece a hacer su chamba porque si no más pronto que tarde obviamente van a sustituir al gobernador banco de méxico de entrada ya va a entrar igual nuevo subgobernador este jonathan hit que va a ser en la propuesta de lópez obrador porque no puede no puede dejar no que finalmente sus convicciones personales antilópez obradoristas finalmente permitan que fluctúe tanto el peso de manera irresponsable cuando ellos pudieron haber intervenido no lo hicieron y la verdad es que eso significa que es casi casi traidores a la patria y aparte comentar una legalidad porque repito violaron su principio constitucional su razón de ser bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete al like hazle clic en la campanita para que más personas lo vean te recuerdo que ya están disponibles en la tienda el chapucero la playera de la pegemoji y la pege stroica compró en la tienda el chapucero en la descripción de este vídeo te dejo en enlace que tengas un buen día y nos vemos el próximo vídeo